Durante la jornada de este martes, en Antofagasta también comprometían su trabajo por el país y la región los 16 consejeros regionales selectos, de los cuales 5 representan a Calama. Poder definir cuáles son los mejores proyectos para desarrollo de la región. Y en el caso nuestro, y sin lugar a duda y me atrevo a tomar el nombre de los consejeros de la provincia, es ver cómo podemos acelerar el proceso para que se reinicie las obras del Hospital de Calama y poder ver qué proyectos tenemos en carpeta y cómo están los financiamientos de cada uno de ellos. Yo me comprometí con las juntas de vecinos y con las organizaciones a trabajar con ellos, a trabajar todos los fondos que ellos a los cuales puedan postular. Y bueno, en lo que es infraestructura en Calama también voy a trabajar fuerte con la municipalidad. Espero que el alcalde, bueno, tanto la alcaldesa de San Pedro, el alcalde de Ollagua y el alcalde de Calama, cuenten con mi apoyo, quiero trabajar con ellos. Las necesidades urgentes que tienen los ciudadanos en términos de salud, en términos de vivienda, en términos de echar adelante proyectos que mejoren la calidad de vida de nuestra ciudad, tienen que hacerse carne y sentido en la labor de los consejeros regionales. Una tarea que no será fácil considerando la deuda de 16 mil millones de pesos que tiene el gobierno central con la región, deuda que retrasó la realización de proyectos. Hay que responder a esa confianza trabajando y trabajando lo mejor posible. Obviamente el trabajo del consejo es un trabajo en equipo, es un cuerpo colegiado el que define las cosas. Por lo tanto en ese marco hay que moverse y en ese marco se deberá actuar y generar los logros necesarios para la región y particularmente para la provincia de Loa. Los cinco consejeros de Calama y ojalá los 16 estar comprometidos solamente con nuestra región, con los problemas de nuestra región y luchar, porque para eso al menos yo hice un compromiso ayer, juré que yo me la iba a jugar por mi Calama. Así es que gracias por el apoyo, gracias por la oportunidad y quiero sentirme orgullosa y que también al final del cuento se sientan orgullosas de esta consejera electa. La primera reunión del nuevo consejo regional se espera para el 21 de marzo y así comenzar de lleno a estudiar y dar soluciones a las problemáticas que existen en Calama y llevar a cabo los proyectos fijados para este año como es la remodelación del Paseo Ramírez. Gracias. 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 Gracias.